6.53, el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski estuvo recorriendo el centro de Lima y la victoria. Sobre las últimas encuestas puso en duda que su rival Ollantra Humala lidere las preferencias. El candidato presidencial por alianza para el gran cambio Pedro Pablo Kuczynski encabezó una bullicesa caravana por las avenidas Tagney Wilson en el centro de Lima. Muchos jóvenes lo acompañaban y también el infaltable PPQI. En su recorrido PPQI llegó hasta la victoria y saludó a los comerciantes de la zona. Al llegar al corazón de este populoso distrito victoriano, no podía dejar de visitar el local de La Valentina, donde lo recibieron a ritmo de baile y cajón. Solo dos minutos permaneció en el local y luego al salir expresó su alegría por esta visita. Este apoyo de la señora Valentina aquí, así es, y de toda la comunidad del Carmen, donde estuve hace dos días. Y de la victoria, y de la victoria. Y de la victoria. ¡El callejón del buque! ¡El callejón del buque! Y tranquilos todos, estamos felices, el lunes hay que trabajar, pero ahora nos hemos divertido. Pero los periodistas querían escuchar sus comentarios con respecto a los últimos resultados de la encuesta de CPI, que muestra el postulante de Gana Perú, Ollantumala, en el primer lugar, y a Kuczynski en el cuarto. Yo creo que son maniobras. ¿De quién crees? Ah no, yo no le voy a decir, yo sé quién es. ¡Adivinen! Luego de sus rápidos comentarios PPK, se retiró recibiendo grandes ovaciones del público. ¡Sube el PPK! ¡Sube, sube el PPK!